El quiebre democrático de 1973 Chiquillos, antes de entrar en la definición de las distintas visiones historiográficas tenemos que hacer un énfasis en conceptualizar las nociones que recibe este periodo en el cual yo destaque dictadura o régimen militar está también golpe militar y aquí vamos a acusar al que meditó que es pronunciamiento militar que justo estábamos deseando con eso y efectivamente me lo cambiaron, censura Chiquillos, dictadura ¿Qué es la dictadura? A ver, cuando este periodo hace énfasis en el concepto de dictadura se debe entender como aquel periodón donde el poder se ejerce sin control por lo cual los gobernantes no tienen ninguna restricción, no tienen límites debido a que se suspende el régimen constitucional ya lo vamos a ver eso y al quedar suspendido este régimen constitucional las libertades de las personas quedan suspendidas y eso genera que el poder se concentra solamente o en una persona, en un grupo, o en un partido o en este caso en una institución lo cual el poder recae o es tomado a la fuerza por el ejército ya, entonces cuando hablamos de dictadura se habla de un poder que se ejerce sin control concentrado en una, en este caso en una institución y las libertades quedan suspendidas sin embargo hay otros que mencionan que este periodo se debe llamar como régimen militar el cual habla que las fuerzas armadas en este caso asumieron el poder político total eso habla inclusive de las tres funciones del estado vamos a ver de que a pesar que la junta militar se va a atribuir la función ejecutiva y legislativa el poder judicial queda, queda independiente de la junta militar pero sabemos de que ejerce fuerte manipulación está supeditada a todas las decisiones por parte de la junta entonces muchos hablan de que el concepto de régimen militar es mucho más completo porque abarca también en cómo se va a ejercer ese poder ¿Qué es el golpe militar? el golpe militar es una repentina y violenta toma del poder político que realiza un determinado grupo dentro de un país vulnerando toda la legitimidad institucional de un país por lo cual al ser de forma inmediata siempre se hace de la manera más violenta ¿por qué? porque produce un shock debe producir un quiebre entre lo que había antes y lo que había después y en el caso acá que debe decir pronunciamiento militar es una manifestación de las fuerzas armadas generalmente a través del uso de la fuerza pero que no termina con el régimen constitucional ahí está la clave de por qué no se debe llamar este hecho del 11 de septiembre un pronunciamiento militar porque aquí sí hubo un quiebre entre lo que era el régimen republicano y democrático con lo que va a venir después del año 73 además que en un pronunciamiento militar los militares no pasan a ocupar las funciones del gobierno y solamente buscan manifestar su molestia ante situaciones que se han desarrollado y por lo cual no se concreta en tomarse el poder sino que es solamente una molestia ¿qué pronunciamientos militares famosos han existido en la historia de nuestro país? el famoso ruido de sables el ruido de sables fue un pronunciamiento militar en donde las fuerzas armadas se manifestaron ante una problemática en sí y no quebraron al régimen constitucional a diferencia de lo que ocurre ahora que el año 11 de septiembre del 73 mediante el uso de la fuerza de manera violenta porque no vamos a decir que bombardear la moneda es un acto de manifestación pacífica acá el bombardear la moneda significa provocar un shock y eso es el quiebre institucional entre lo que había antes y lo que había después insisto con el símbolo de la moneda la moneda simbolizaba al Estado y bombardearlo significaba todo un proceso de refundación por eso es que el 11 de septiembre no se debe considerar como pronunciamiento sino que como golpe militar ¿bien? definido esos conceptos muy importantes debemos ahora interpretar por qué el 11 de septiembre es un quiebre democrático sabiendo de que todos los procesos históricos se efectúan a partir de una multicausalidad entonces por las características de este hecho que todavía se enmarca en lo que hoy llamamos como la historia reciente debido a que gran parte de las personas con las que convivimos hoy en día vivieron ese hecho por lo cual existe una revisión histórica mezclada con experiencias personales por eso es historia reciente y por lo tanto la interpretación es mucho más difícil porque al momento de tratar de hacer este proceso de manera objetiva salen a relucir todas nuestras experiencias sentimientos, historias de familia por lo cual es muy difícil establecer una postura objetiva al momento de tratar este proceso por eso es que la historiografía reciente ha planteado que para entender este proceso existen tres factores o tres ámbitos de análisis una visión en donde explica que el quiebre democrático se llevó por factores políticos externos y esos hablan principalmente del contexto de guerra fría debido a la fuerte influencia norteamericana ejercida desde los años 60 con la doctrina de seguridad nacional con la alianza para el progreso en donde financió por ejemplo las reformas estructurales de Eduardo Frei desde los años 70 con la llegada de Salvador Allende al poder la CIA comienza a intervenir fuertemente en las políticas de gobierno todo para poder boicotear este desarrollo o programa allendista entonces los norteamericanos ejercieron distintas distintas acciones para poder boicotearlo inestabilizarlo y hacer fracasar este proyecto por otra parte hay una visión en donde explica que existen factores políticos internos en donde hablan de un agotamiento del sistema electoral chileno que producto de este sistema multipartidista en donde empieza a concentrarse en izquierda centro y derecha generó de que existieran proyectos excluyentes o sea que ninguno de los proyectos pudieran compartirse entre sí y es por eso que los famosos tres tercios agudizó esta situación y a su vez también existió una crisis de la institucionalidad chilena una crisis por parte del parlamento una crisis por parte del mismo ejecutivo o también de instituciones representativas para la ciudadanía y finalmente está la visión historiográfica de factores sociales que explican este quiebre democrático debido a la transformación y participación de los diferentes grupos sociales si empezamos a analizar la década de los 60 fue una década de fuerte agitación social la cual toda la sociedad esperó algo de estos gobiernos por ende al comenzar a hacer este proceso de democratización entre la sociedad en donde los sectores populares intentaron de participar de intervenir en la toma de decisiones como también la elite que hizo todo lo posible para resistirse o que triunfara los proyectos de reformas estructurales a su vez también la desigualdad y la pobreza fue una consigna típica de la sociedad comprometida con estos proyectos la promoción popular que fue una instancia de democratización y sobre todo toda la movilización de masa o la agitación popular desde la segunda etapa de la democracia cristiana y sobre todo el gobierno de Salvador Allende entonces estos factores tienen que ver con visiones historiográficas cuando hablamos de visiones historiográficas son formas de interpretar la historia en donde van a priorizar una forma o elementos que para ellos lo consideran mucho más factibles al momento de interpretar pero si nosotros como profesores de historia nos preguntan con cuál nos quedamos es súper difícil porque ambos factores se complementan por eso es que son importantes de manifestarlo ¿bien?